Hola a todos los que verán este video tutorial de como instalar Triumstar, mi nombre es Suani Chacón, en este momento les mostraré como instalar Triumstar y como hackear redes. Una vez descargado y descomprimido les quedará una carpeta con algunos archivos, vamos a buscar el archivo llamado CETU y lo ejecutamos, damos clic derecho, abrir, como vemos aquí nos ha aparecido esta ventana, buscar el archivo, el archivo llamado CETU y lo ejecutamos. Como vemos aquí nos aparece el lenguaje, lo dejamos en inglés, le damos next y la instalación se está preparando. Como vemos aquí el programa se ha instalado. Aquí nos aparecen los contratos de licencia, le damos acepto, le damos next y la instalación está empezando. Esperamos un momento mientras se instala. Como vemos aquí nos apareció la ventana, le damos finalizar, le damos clic derecho y le damos abrir, aquí nos aparece esta otra ventana, nos da la bienvenida, le damos, la dejamos así la opción, le damos siguiente, marcamos la tercera y colocamos el fin de la red que queremos hackear. Esta opción la dejamos, le damos siguiente, aquí nos aparece otra ventana, le damos siguiente, aquí nos aparece otra ventana, le damos siguiente, aquí nos aparece otra ventana, le damos siguiente, le damos siguiente, aquí nos aparece otra ventana, le damosuire, siguiente, aquí nos aparece otra red esta ventana, le damos績ando, le damos функcture correcto, le damos replacement. Aquí nos aparecerán las redes que están abiertas, aquí nos aparece otra ventana, le damos urgente, Aquí se está configurando o conectando la red que quiere Como vemos se desconectó la red Como vemos la red está conectada así funcionó Ahora nos vamos a propiedades Abrir el centro de redes y recursos compartidos Como vemos está cargando Esperamos un momento Nos vamos a la conexión aquí donde dice familia Alvarado Le damos clic Aquí le damos propiedades inalámbricas Le damos seguridad Le damos Y aquí nos aparece tipo de seguridad Tipo de centrado, clave de seguridad de red Como vemos le podemos para que nos aparezca la contraseña Le damos mostrar caracteres Y como ustedes pueden ver aquí la contraseña que puede ver Esto ha sido todo Bueno, espero que este video les pare algo Mi nombre es Juan Chacón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!